Música Yo quisiera pagarte con lo más cruel Y como no poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos ardientes, prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Música Yo quisiera pagarte con lo más cruel Y como no poder si eres tú, mi consentida Yo quisiera hasta odiarte, pero no puedo Pues el destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Música Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos ardientes, quisiera ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo, mi alegría Música 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 Música